Llega a nuestro capital, al Gran Santiago, la región metropolitana, este frente a mal tiempo que está anunciado y que ha dejado estragos en el sur del país, a quien le levantamos todo nuestro cariño. ¿Llueve o no llueve? La pregunta que le hacemos a nuestro Eduardo, que está en la calle ahí mismo para contestar todo. ¡No, Eduardo! ¡No! ¡Muéstrenlo, muéstrenlo! Es que hacía tanto frío. Olvídate que tú... Bueno, impermeable, ¿sabes? ¡Amigos míos, estamos en la Vega Central! ¡Buenos días, Vega Central! ¿Cómo están, muchachos? ¿Llueve o no llueve? ¡Bayona! ¡Nunca llovió por Martín Mabrigado que la concha suave! ¡Mandolino! Va a llover, va a llover. ¿Llueve o no llueve? Sí. ¿Cómo le va? Buenos días, su nombre. Sandra. ¿Sandrita, y por qué anda sin paraguas? No me gustan los paraguas. ¿No le gustan los paraguas? ¿Sandrita, quién anda comprando? ¿Verdurita, tomatito, para mis caseritas de Muño Camero? Cuídense que le va a llover, nos vemos, chao. Cuidado atrás, cuidado atrás que te hayan robado ya. Eduardo. Señor, ¿cómo estás? Buenos días. Hola. ¿Yo no llueve? No. Ah, no, no. Sí, voy a llover. Después, después, después de que sacarle a Raúl. Oye, Eduardo, en la pizarra móvil, la pizarra móvil ahora sale a la calle, precisamente, y estamos cansados de estar con el impermeable y con el paraguas. Queremos saber la verdad una vez por todo. No queremos humillarte, mucho menos hacer tu miyoterapia, eso jamás. La pregunta es, ¿cuándo comienza la lluvia? Julia, quería, atención. Edu, Edu. Mira, 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 mira. La señora tiene una pregunta, pregúnteme. ¿Va a llover o no va a llover? Sí, señora. ¿Va a llover? ¿Cuándo? Hoy llueve. ¿Seguro? ¿A qué hora? ¿A qué hora? No lo sabe. ¿La cara? ¿Está con carita a todo mi rey? No durmió. Estamos pasando malas noches en la casa. Atención. ¿A qué hora? ¿La carita hinchada? ¿Yo no? ¿A partir? Yo me pongo así con reducción. Está como con reducción. No, 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 no. Estáis tomando mucha sal, comiendo mucha sal. No tiene como compota luego con mi rey. ¡Cállense, chaquetero! Oye, Eduardo, lo que pasa es que yo me pongo así. Que si es de la tele. Sí, soy de la tele, sí. Estamos en la tele, saludos. Mucho gusto. Y la señora está con un cuartito de la carita. ¿Va a llover, Vivian? Sí, va a llover. Va a llover, Vivian. ¿Su nombre? Viviana. ¿Viviana? Viviana. Viviana. Muy buena pregunta, señora Viviana. Hoy, a partir de las 5. Pregúntale si sabe quién eres. Señora Viviana, usted me conoce. Sí, la tele. Muy bien. ¿Cómo me llamo yo? No sé. Hola, señora Viviana. Señora Viviana, un paraguas de la red. Ahora no, se ve linda. Desde este momento hacemos un hashtag. ¿Hashtag? ¿Cómo se llama? Hashtag. Hashtag. Oye, hago la encuesta, ¿no? No. Hola, ¿qué tal? ¿Usted me conoce? Ah, ¿Malde? ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás coloqueada? Cuidado con la camioneta. Oye, pero dejamos separado al que sepa, po. No a los que no sepan. Señor, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Maestro, ¿él me gustó? Hoy se pasó. Era igual. Ya, ¿pero qué te pasa? Estás desorientado. Oye, ¿qué es el productora, productora? ¿Usted me conoce? No. ¡Oh! Antes escondía de ella. Antes escondía de ella. Hay mucho escondido ahí en el mundo. Ah, cuidado. Hola, ¿me conoces? No, es de Perú. Es de Perú. Vamos a ella. ¿Yo no llueve? En Perú. En febrero llueve. ¿En Perú? En febrero. Pero te apuestas que la señora de la chula está lloviendo. Claro. Lomo de burro, como le llaman. Vamos, amigos. A la pregunta de la Julita, a la pregunta de la Julita, la respuesta es... Es clara, la respuesta es categórica. ¿Puedo hacer tú una pregunta, Eduardo? Ahí pusiste que a las cinco. Tenemos una pregunta, señor. Pero... ¿Está autorizado para estar acá? ¡Sí! ¡Oh! ¡Está autorizado! ¿Su nombre, señor? Marcelo Delgado. No, Marcelo. Usted es guardia aquí en La Vega, ¿no? Por favor, sí. Yo no llueve. A la pregunta que me voy, ¿están autorizados ustedes? ¡El público se manifiesta en La Vega! ¿Qué? Yo le voy a hacer la pregunta en vivo, mire. ¿Roxana? ¿Roxana, Roxana, Roxana, Roxana? Mi preguntora, ¿están autorizados? Por Arturo Guerrero, Arturo Guerrero, Arturo Guerrero. Sí, por Arturo Guerrero, sí, por Arturo Guerrero. Déjame, va a llover, va a llover. No, no llueve hasta la noche, cuando estemos roncando. ¡Toma! ¡Dia Sáenz! ¿A su nombre? ¿Su nombre? Juanete Díaz Sáenz. ¿A qué hora vamos a empezar a llorar? De las doce de la noche para adelante. ¡Toma! ¡Toma, toma! Un beso. Un segundo. Sí, señor Guárez, estamos autorizados por don Arturo Guerrero. Ya, perfecto. Oye, palmadora. Gracias, me estás parado. ¿Visto? Posiblemente, a lo mejor que le hubo agua. Posiblemente, ¿viste? Oye, Eduardo, ¿te puedo hacer una pregunta? Oiga, ¿a qué hora va a empezar a llorar? Dígame bien. A las doce de la noche, ya. La señora dice a las doce de la noche. Hasta mañana, a las cinco de la mañana. ¿Viste? ¿Y por qué usted cree, por qué usted cree... Mira, espera, ¿qué hora embarrada con los paraguas de la red? Oye, Eduardo, ¿qué hora embarrada con los paraguas de la red? Perdón, me te interrumpa. No, ya se fue. Que estaba palmatoria ahí con... Eduardo, me preguno ahí. Con un paraguas abierto y dije, ¿está lloviendo? La señora dice que empieza a llover a las doce. Tú dices que empieza a llover a las cinco de la tarde. Hoy día, si es que mi neurona, la que va quedando, no se equivoca. Escuché a Chris McMillan... Chris McMillan... Oh, que estoy... Va a llover. Chris McMillan... A las... Ah, no, a Michel Adams. Esa era... ¡Michel Adams! Eso pasa, Julia, cuando conversas con la Michelada. Cuando te gusta la Michelada. Escuché a Michel Adams decir que era precisamente a las quince horas. ¿A quién le creemos? A las tres o a las cinco. Mire, mire. ¿Y por qué? Hay una mujer del tiempo, de un canal amigo, que dijo que partía lloviendo a las tres de la tarde. Yo digo que va a partir lloviendo a las cinco. ¿Y usted? A media noche. Sí. ¿Por qué a media noche y no a las tres ni a las cinco? Porque no se nota el nube negra todavía. Ah, muy bien. Toma. Toma, ¿viste? No, está cerrado. Mira el cielo. Oiga. Claro, exacto. Mira el... Va a caer mucha agua o poca agua. Prefiero que caiga mucha para que limpia un poco el esmoc. Oiga, toda la boca. Sí. ¿Su nombre me dijo que era? Rosita. La Rosita. Oiga, atención. La Rosita. Eduardo, pregúntele... La mujer del tiempo en la red. Eduardo, pregúntele si para saber del tiempo hay que ver tele o hay que ver simplemente el cielo. La naturaleza. Señora Rosita, para saber del tiempo, ¿se necesita solo ver televisión o mirar el cielo? Mirar para arriba nomás. ¿Ve? Con la boca cerrada. ¿Ve? Con la boca abierta. ¡Sachina! Con la boca cerrada. Muchas gracias por acompañarnos. A mí, Juan. Es un plumón para la bizarra. Verdad. Un plumón para la bizarra. Para la otra cerrada. Oiga, y ya que usted le pega todo, pronóstico para el partido el viernes. Chile-Australia. 3-2. ¡Eso! ¿Gana Chile? ¡Eso! ¡Venga, Eduardo! ¡Venga, Eduardo! ¡Jolita! Explícanos la pizarra qué pasa, por favor, respecto al tiempo. ¿A qué hora llueve? ¿Cuánto llueve? ¿Cuánto? ¿Hasta cuándo llueve? Venga, se va acá. ¿Hasta cuándo va a llover eso? ¿Cuánto va a llover? Ah, muy buena pregunta. Mira, parte de hoy era 17 horas, 17, 18 horas próximamente. Y la Rosita no está muy errada en lo que manifiesta. ¿Por qué? Porque lo más intenso de este sistema frontal en Santiago va a ser esta noche, la madrugada y las primeras horas de mañana. Se espera que caigan. ¿Hasta qué hora va a llover? ¡40 milímetros! ¡Wow! ¡Para, 45 milímetros! ¡Oh, ojalá! Sí. ¿Hasta qué hora va a llover? Debiera caer agua mañana hasta el mediodía. Luego declina e incluso se podría ver un poquito el sol, pero no va a subir mucho la temperatura. Ahora, amigo mío, Felipe, Juan, Andrés, Julita, ojo, porque esta noche hay vientos en Santiago en torno a los 25, 30 y hasta 40 kilómetros cuadrados. Oye, Eduardo, ¿y la temperatura va a ser frío? Y la vía pública, ¿qué pasa con ello? Va a ser mucho. ¿Va a ser frío? Javier, la pregunta es caos vial. Hay 9 grados, ahí está en Santiago, 9 a 10 grados, no pasa de eso. Y la máxima no va a superar los 12. ¡Oh, qué frío! Es decir, hoy mucho frío. Y nieva en la cordillera. ¿El fin de semana van a haber temperaturas bajo cero? Qué buena pregunta, mi bolita. Atención, el día viernes, menos 1 y hasta menos 2 grados. Michelin también es mi amiga. Oye, Eduardo, menos 1 y menos 2 grados el día viernes de Santiago. Ya luego el fin de semana mejoran un poquito las temperaturas, pero muy poquito. Eduardo. Felipe. Felipe. Perdona, pero según la dirección meteorológica, la mínima el sábado va a ser de 4 grados y el domingo de 5. ¿A quién le creo? ¡Oh, qué sabe! Díganlo, díganlo. Hablo del viernes. Tal como acabo de decir, el viernes, viernes, menos 1, menos 2. Amigo, está bien, está bien. ¿Qué es el día de semana? Pero si dije sábado y domingo, no dije mejor. Pero él dijo viernes. Hoy dije sábado y domingo. Pero él dijo que subía. Eduardo, el sábado va a salir el sol después de la lluvia, mi amigo. Pero sí, va a haber un poquito el sol el día sábado, muy poquito, nubosidad parcial. El domingo se vuelve a cubrir Santiago. Las máximas no van a superar los 12 o 13 grados. Y las mínimas entrarán en torno a lo que dice Felipe. 4, 5, hasta 7 podría ser como mínimo. Eduardo, si usted fue tan confiado de que las lluvias van a partir alrededor de las 5 de la tarde, ¿para qué fue con impermeable a la vega? Porque es bonito el impermeable, por favoritas taquillero. Gracias Javier Fernández. No, fue de exhibicionista. ¿A qué le ando mostrando a la gente? No, nada. ¿Qué es lo suyo? Él es José. Lo que pasa es que en la pauta, lo que han que aceptar en la pauta, me dijeron viene Javier Fernández. Y es que me va a sacar la parca esa que tengo, bolsúa. Y me va a poner un abriguito más beneficente porque Javier es muy preocupado de esas cosas. No, oye, aparte que uno sale en la mañana con una tenida, o parca, o impermeable, es parte de, tú no vas a tu casa a cambiarte, ¿no? De hecho, por ejemplo, en estos momentos que estamos vivos y ya entré un poco en calor, podemos hacer... Oye, pero Eduardo, eso es un poco delgado por un día como hoy, ¿o no? Hace frío. No, no hace tanto frío. Eduardo, ¿le puedes preguntar ahora a las personas, a la gente de la vida, a nuestros queridísimos amigos de la Vega, por supuesto, si es que creen todavía en los meteorólogos, creen que hoy día va a llover alrededor de las 3 o de las 5, o definitivamente ya se fijan en las nubes y salen siempre preparados con el paraguas por si no... Su nombre. Carlitos, segunda experiencia. ¿Yo es o no yo es hoy día? Sí, yo es hoy día, yo es. Tenemos yo ya en la tarde. ¿Cómo a qué hora? Tepín 5, quizás. Tengo que hacer un tán, mi tán. Estaba más arreglado, lecho y listado, que cajón de tu madre, aprovechado de estar en la Vega, bueno, con todo respeto. ¿Qué te gustaría? A ver, tengo una pregunta aquí del público. Eduardo, yo en el 7 sepanas. ¿Su nombre? ¿Qué le decía? D-S-A... No. ¿No? No, no hay una. Agüita está. Soy Carmen Macay, por lo que hay. En la tarde incluso, viento, abríguese bien y mañana. Ya. Oiga, hombre. ¿Qué briga? ¡Ay, qué morosa ella! Somos de la red, ahí está la Julita, Felipe, Juan Andrés Alpárez. Si me gusta el canal. Qué buena, le gusta el canal. ¿Hola? ¿Vaya hora? ¿Cómo? ¿Vaya hora? ¿Grande vos, señor hombre? Eri. ¿Eri? ¿De dónde eres tú, Eri? De... Santo Domingo. ¿Santo Domingo? ¡Qué rico! Hoy yo, amigo mío. Hoy yo, ese. Seguro. Seguro. ¿Me crees? Estamos esperando. Pregúntale cómo estamos en el frío. Muchas gracias, que lo vayas bien. Oye, Eduardo, aprovechando que estás también en la vega, ¿por qué no vemos si a partir de esta lluvia, porque por sequía o por exceso de agua siempre las frutas y las verduras suben? ¿Cómo están los precios en la vega? Julita, te felicito. ¡Qué buena pregunta! ¡Qué buena pregunta! ¡Ah, no! ¡No está lloviendo! Mira, los limones, 600 pesos el kilo. Barato, bajado. Está bien. El tomate, 500 pesos el kilo. Mira, los tomates. Todos los cítricos, la naranja. Acuérdate de la palta. ¿Sabes que yo estaba agotada de gastar esa cantidad de limones? Cuatro kilos, tampoco queda la palta. Y con estas lluvias que se vienen, maestro, ¿suben los precios? Sí, un poquito. ¿Qué sube? ¿Cuánto más o menos? ¿Qué va a subir? Un 10%. ¿Qué cosa? ¿Y qué es lo que sube principalmente cuando llueve? Las verduras. Ah, las verduras. Las verduras. ¿Cuáles? Las manchugas, los pepitos. Las papas. Muchas gracias. ¿Dónde hay papas? ¿Dónde encuentro papas? Oye, Eduardo. Ah, mira, acá hay palmas. Dígame. Si hay algo que baje en esta época, porque vemos que todo sube, pero nada baja. Pero los limones. Es verdad. Perdóname, ¿cómo? Quiero saber si va a llover porque quiero viajar fuera de Santiago. Estamos viendo cómo los precios ya. El tema de la lluvia lo dejamos atrás. ¡Qué lindo ella! Tiene bonanza así, una linda la chiquilla. Va a llover, mi hijita, abrígue la chiquilla. Ya. Muy bien. ¿Su nombre? La Sofía. La Sofía. No, qué lindo. Síganme. Va a llover hoy día, sí. Avise a todo el resto de la gente que va a llover porque yo voy a ir a ver el tema de los precios. Ya, pero denle un piquito a la señora. Fíjense, que le vaya bien. ¿Usted es casada? Viuda. Viuda. Ya, para comer los rosos. ¡Ah! 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 ¡Ahí está el precio! ¡Cuánto! ¡Ahí está! ¡Barata! ¡Ah! 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 Yo ayer compré papas en el supermercado. Díganme, no hay que ir con la lluvia. ¿Cómo compré en el supermercado? Bueno, yo pago papas en el supermercado en cuotas. Muy caro. ¿A cuánto va a subir la papas? Depende de la lluvia. Depende de la lluvia. Si es mucha lluvia, sube harto. Si es poca... No pongan las papas con lluvia. Esos ojos tan lindos, tienen dueño. ¡Ah! Sí. ¡Ah! ¿Cómo se llama el dueño? Marcelo. Marcelo, ¿ya anda para acá? No. ¿El de Cachureo? Oye, ella anda. Salud, Marcelo. Me encantó su lujo. ¿Pudimos ver su lujo? Mira, veamos.